de la dirección general de educación secundaria técnica Hola, muy buenos días estoy muy contenta porque en este momento me encuentro con las jugadoras de fútbol femenil de la escuela secundaria técnica número 37 perfecto, y así como las ven como que de tranquilas, estas chicas tienen algo que presumir porque ganaron un torneo, quedaron en segundo lugar, verdad y todo esto dentro de la asignatura de educación física, miren algo muy gracioso, curioso mejor dicho es que algunas veces pensamos que educación física es como el recreo o el receso cuando en realidad también van a desarrollar diversas habilidades y destrezas con base a los planes y programas de estudio, entonces ellas lograron participar en ese torneo Coca-Cola quedaron en segundo lugar a nivel distrital y bueno, para ello pues con ayuda del coordinador importante que es el maestro de educación física pero antes de presentar al profesor chicas, ¿cómo se llaman? Samantha Aranza Angélica Alejandra Jazmín Jacqueline Alejandra Daniela Y con mucho gusto el profesor Benigno Barrios Maestro, ¿cómo comenzó esta aventura de participar en el torneo Coca-Cola? Pues por este conducto de invitación del coordinador de zona de este producto y ya es este pues hemos participado en muchos torneos y nunca habíamos ganado uno ya llevamos dos segundos lugares consecutivamente Maestro como dentro de su papel ¿qué punto fue clave para llegar a lograr este objetivo? Trabajo en equipo el respeto a las indicaciones por parte pues de un servidor y la cooperación de sus papás de las autoridades también Suena sencillo pero ¿cómo fue que usted logró que las alumnas trabajaran en equipo hubiera tolerancia respeto para lograr esto? Cuesta mucho no nada más es de la noche a la mañana fueron cerca de cuatro meses de actividades extra clase en donde las niñas tenían que pues participar arduamente en los entrenamientos Chicas y ustedes de manera particular ¿cuál ha sido su experiencia por haber ganado este torneo? Pues para mí fue muy bien ganar este este torneo y trabajar en equipo con los demás Perfecto quien me gusta contestar ¿qué valor es fundamental para lograr esto? Porque a veces pues no hay nunca falta la alumna que dice no yo no me llevo bien con ella o no quiero trabajar o a lo mejor ella trabaja más que yo y no me acondiciona su ritmo ¿no? ¿Cómo le hicieron chicas para poder estar en convivencia sana? Yo creo yo creo que bueno fue el respeto y sobre todo la tolerancia El respeto y la convivencia La convivencia y el respeto La tolerancia ante bueno ante mis compañeras que pues algunas tienen más habilidad que otras y bueno y respetarnos mutuamente También el reconocimiento de cada de cada este jugadora del equipo El respeto y la convivencia entre nosotras y que trabajamos en equipo Bueno pues yo pienso que antes que nada fue la tolerancia el respeto hacia las compañeras y por ejemplo cuando íbamos al torneo pues tener ese respeto hacia las otras participantes y sobre todo eso Y bueno algo fundamental chicas ¿qué pasa cuando de repente había diferencias entre ustedes ¿cómo es que lo solucionaban? ¿o no llegó a suscitarse algún problema así? Y si llegara a pasar porque a veces hay diferencias ¿ustedes qué aconsejan para poder llegar a este logro? Pues yo pienso que primero sería calmarse a sí mismo y después platicarlo con cierta persona y tratar de llegar a un acuerdo y comunicarse Perfecto Maestro ya para concluir ¿usted cómo se siente porque sus chicas llegaron bueno sus alumnas llegaron en segundo lugar y pues ¿qué consejo le da a aquellos maestros para poder llegar a lograr este tipo de ejercicios con sus alumnos? Bueno pues muy satisfechos de ellas la verdad pues me siento muy orgulloso de haber llevado a estas niñas a jugar y esperemos que las que se queden pues se igualen o lleguen a sacar el primer lugar pues a mis compañeros es parte de nuestro trabajo es parte de la enseñanza como resultado de los planes y programas que estamos llevando efecto Perfecto pues ahí escuchamos a la escuela secundaria técnica 37 las chicas de pues el fútbol femenil así que pues muchas gracias y pues muchas gracias chicas hasta luego síguenos en dejesmedia http dos puntos diagonal diagonal dejesmedia punto dns punto tv dejesmedia 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 escuelas secundarias técnicas por la superación de México 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 Música 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 Música